Con el fin de seguir preparando a los tránsitos municipales, 30 elementos de esta dependencia recibieron capacitación para tener un mejor manejo en los hechos de tránsito. Esta es la primera etapa de cursos de capacitación, sin embargo, se espera que un total de 105 elementos de tránsito municipal reciban estos cursos. Sí, efectivamente, estamos viendo ahí que ellos vayan a actuar de una manera proactiva para que cuando arrive al sitio del suceso en donde ha ocurrido un hecho de tránsito por cualquiera de los tipos, colisión, atropellamiento, volcadura, sepan ellos interpretar de una manera técnica, científica y jurídica para que puedan actar y que puedan poner a disposición de la autoridad competente al sujeto que tenga alguna consecuencia legal. De hecho, hay una materia que en lo particular tu servidor la va a impartir que se llama el primer respondiente, en donde uno de los objetivos es procesar la escena. El coordinador del Instituto de Profesionalización, Ricardo Olivo Cruz, señaló que el tiempo de duración de esta capacitación fue de 30 horas y reafirmó que el recibir capacitaciones es una de las obligaciones que tienen los elementos de policía. Sino que es una obligación que tiene el propio elemento de policía de los tres niveles de gobierno como todas y cada una de las 15 obligaciones que tiene el policía que se encuentran tipificadas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Están obligados todos, la ley muy clara, para la ley no hay distinción de sexo, raza, color. El artículo primero de la Constitución lo prevé, todos somos iguales. Así como tal, no solamente son los derechos que pueda tener, sino las obligaciones que por ley enmarca ese Código Nacional. Por otra parte, Olivo Cruz agregó que comenzaron con la capacitación de elementos locales. Sin embargo, se encuentran abiertos a la posibilidad de impartir capacitación a elementos de otros municipios. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.